Música Vengo a confesarte que me duele el corazón No sé lo que me pasa si es que vengo a donde voy Escribo en un papel tu nombre mil veces por día Beso tu fotografía, bailo con un alma tú Se cae una estrella, le pregunto si me amarás El tiempo que pasa pienso por donde andarás La vida se hace eterna si no estás conmigo Siento pena, siento frío Necesito de ti, necesito tus besos Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Es que te quiero tanto, tanto Que hasta me provoca llanto Te quiero mucho más que a mi vida Porque sin ti todo es melancolía Melancolía Música Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar Abre su pico para cantar Una paloma sobre una rama Abre su pico para cantar La rama La rama tiembla con la que me dice Ay tú no sabes lo que me dice Ay tú no sabes lo que es amar Música Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido, tú no has sabido No has sabido para responderme Música Yo te he querido, yo te he amado Tú no has sabido para responderme Llanto por llanto, banda por falta Mis ilusiones se acabaron Llanto por llanto, banda por falta Mis ilusiones se acabaron Ay papi, pónmelo ahora DJ Cafetiempo Mi joven profesor de amor Y experto en saberme amar Contigo todo es especial Lo más extraño y natural Por tu cuerpo me debo llevar hasta el final Y poco a poco sé algo más El gran lenguaje del amor Es más bello a la luz del sol Y en la profunda oscuridad Cuando el día empieza a nacer Huele a claridad ¿Y quién iba a decirme a mí? Tan segura como yo estaba Que temblase entre sus brazos Y me desarmara Era yo quien le pedía amor Y era él el que me saciaba Con un beso me hacía suya Me resucitaba Un DJ que se usa su cerebro Caive, tú eres mi pana, loco Yo sí te dije no te cases Ya ves mi caso ¿Qué me decías? Chupando Yo me caso, yo me caso Yo sí le quiero a la Juana, elé Ahora que ya has pasado la gana Aburra, aguanta Ahora solo tienes que jugar tenis Yo busqué mi matrimonio Pensando que iba a ser miel Yo busqué mi matrimonio Pensando que iba a ser miel Y salió pa' mi desgracia Más amargo que la hiel Y salió pa' mi desgracia Más amargo que la hiel Yo me quedara No poder dormir tantos años Yo cago a hablar El hombre que ya es casado Ya no puede ni dormir El hombre que ya es casado Ya no puede ni dormir Y estos son unos tormentos Que duran hasta morir Y estos son unos tormentos Que duran hasta morir Ay, ñañito Ni de puesto de gallo en pasión Ay, porque produce por el burro El camaleón Cambia de colores Lo sé según La ocasión El camaleón Cambia de colores Lo sé según La ocasión El arco iris también Cambia de colores Lo sé según La estación Así cambiará Mi destino Mi amor Cuando tú regreses Así cambiará Mi destino Mi amor Cuando tú regreses La pasión Música Música Gracias por ver el video.